Mi nombre es Felipe de la Cruz, mi hijo participó en el hecho de igual, gracias a Dios ser de los todos que se salvaron de la acción criminal de los policías. Espero que hayan escuchado con mucha atención la exigencia de cada uno de los padres de familia. En la primera reunión que tuvimos con el secretario de Gobernación, el procurador, el primer punto fue el primer acuerdo que tuvimos. Y nos pedía confianza. Le dijimos, al menos de manera personal, que yo no confiaba. Espero que lo recuerden. Que no confiaba y hasta ahorita no confío. ¿Por qué? Porque son más de 30 días sin resultado. Con todos los esfuerzos que dicen ustedes que hacen. Pero la verdad es que miren, ahí están los rostros de los jóvenes. Que si mi hijo no me hubiese estado hablando en el momento que estaban pasando los hechos, también estuviera en esta foto. Y gracias a Dios, tuve la oportunidad de comunicarse conmigo en el momento preciso en que nos estaban adquiriendo los cubos. Él iba junto con el compañero o el alumno Aldo, que está ahorita en coma, juntos. Cuando cayó su compañero, él empezó a gritar que eran estudiantes. Entonces, para nosotros definitivamente ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos con la última instancia como mexicanos, exigiéndole a usted como presidente, respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. Así como el ejército los fue a sacar de la clínica, donde había llevado a su compañero para que lo curaran. Y los fue a sacar a los jóvenes porque amigos los sacaron, él me dijo en esta situación. Que los sacaron los de mis amigos, que si eran hombrecitos, y que si eso era lo que querían que se enfrentaran. ¿En dónde queda el papel del ejército mexicano? Bueno, cuando vea jóvenes, con mucha ilusión de ser profesionista, si usted no sabe qué es una normal rural. La normal rural de Vercinapa por historia es forjadora de maestros rurales que se van a las comunidades más alejadas para trabajar con el pueblo. Y han matado a cinco posibles maestros que pudieron haber ayudado al desarrollo de este país y les cortaron de tajos la ilusión de ser un profesionista y a los padres la ilusión de salir adelante con sus hijos. Creo yo que si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta ya, también debe de estar pensando lo mismo que el gobernador de Guerrero. Porque también tiene responsabilidad por un hijo. A los cuantos días el gobierno federal toma el caso. O sea, que hoy estamos aquí con la intención de decirle a usted que le ponemos un plazo en un mayor de dos o tres días para saber resultados concretos. No están en las cosas, definitivamente no, ya se pasaron de cuerpo, no son para el regreso, mucho más. Y eso quiere decirnos a nosotros que nuestros muchachos están vivos. Están vivos y vivos los queremos. La agonía es larga. Si usted ve ya el enojo de cada uno de los padres en la desesperación, no creo que a partir de ese día usted también pueda dormir tranquilo. Son 43 desaparecidos de manera forzada por elementos de la policía preventiva de igualdad. Un presidente municipal, que ustedes sabían quién era. Como políticos saben quiénes son y se llevan muy bien y todo eso. Entonces le exigimos a usted como presidente que el pueblo de México le exige a usted después de inmediata. Porque si no, tendríamos que recurrir a las instancias internacionales si usted no tiene la capacidad para dar respuesta. El primer punto, desde hace un mes aproximadamente que adquirimos con el Secretario de Gobernación del Procurador, que es el mismo que estamos exigiendo ahorita, a más de veintitantos días, no ha cambiado la respuesta. No hay nada, no nos encontramos, nos involucramos en la búsqueda simulada, porque todos los padres que han asistido nos han confirmado de que sí van a dar la vuelta y se regresan y no los encuentran. Entonces a partir de hoy queremos que si en verdad usted siente la responsabilidad de su padre y de este pueblo que lo nombró a usted, porque yo no voté en esa ocasión, indefinitivamente, respóndale a esos que votaron por usted, porque aquí hay mucha gente que votó por usted, confiando en que iban a tener un presidente de México. Entonces esa era la participación y la exigencia, respuesta inmediata, ya no más simulación, de andar los buscando en posas, no les dan en posas, están vivos. ¿Quién se llevó a nuestros hijos? ¡Los policías! ¡El estado mexicano! ¿Quién se llevó a nuestros hijos? ¡Los policías! ¡Alerés! ¿Alguien más, compañeros? ¡Los policías! ¡Los policías! ¡Los policías! ¡Los policías! ¡Los policías! Gracias.